Los pacientes que sufren de insuficiencia renal mostraron hoy su preocupación debido a que quedarían fuera si prosperara el proyecto de ley de seguridad social. Decirle a todo el Congreso la desunión que tiene entre ellos mismos que nos están llevando de acuerdo a las enfermedades crónicas. Nos da temor porque dentro de la ley Marco está establecido un tratamiento completamente gratis para todas las enfermedades crónicas. Y viene la ley ya que se va a aprobar, la ley anteproyecto, que se está aprobando en el Congreso Nacional, ahorita con 157 artículos, no sale mencionado las enfermedades crónicas. Más que todo se deriva más en el Consejo de Seguridad Social, como ha establecido el manejo del Seguro Social. Según el proyecto de ley, todos los pacientes con enfermedades crónicas quedarían fuera de la cobertura de tratamientos. Enfermedades crónicas como el cáncer, como otro tipo de enfermedades, nos da pesar que este tipo de diputados estén divididos entre ellos mismos. Entonces se formó una comisión, la comisión no la toman en cuenta en nada y da lástima que nosotros con ellos reunidos y quien estaba tomando las determinaciones de la ley de salud era la abogada Vilma Morales, el licenciado Ley Celar, la rectora. El diputado Fabricio Sandoval del Partido Libertad y Refundación asegura que la institución está en camino a la privatización, algo que no ha sido confirmado. Mire, es lamentable esta política de privatización de la salud que ha venido implementando el Partido Nacional desde que Pepe Lobo salió electo en el 2010. La gente debe saber que Libre respalda lo que es la gratuidad de la salud, vamos a abogar por los enfermos renales, decirles que en mi departamento, en la zona sur, en Valle, tenemos una gran cantidad de enfermos renales. Son alrededor de 3.000 a 5.000 enfermos renales a nivel nacional que esperan se respete lo que dice la Constitución de la República en su artículo 142 que establece que toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. En Cámara Víctor Chirinos, Lili Valladares, Noticéis.